Argentina y Latinoamérica recuerdan a Gustavo Adrián Cerati, el emblemático rockero y líder de la agrupación Soda Estéreo, quien el 4 de septiembre de 2014, exactamente hace 10 años, dejó de existir. En el día del aniversario de su muerte, decenas de fanáticos del cantante y guitarrista llegaron al cementerio de Chacarita para demostrarle a Cerati que aún lo guardan en su corazón. La placa con su nombre está invadida de flores y mensajes de papel. Varios se han arrodillado frente a ella, mientras el silencio fúnebre también se interrumpe de vez en cuando con sus canciones. Hasta allí llegaron Cecilia Mejías, chilena de 48 años, y su hija, quienes viajaron desde su país para saludar al artista. Vinimos de Chile a conocer, y a conocer el mausoleo, la tumba y todo. Queríamos hacer el tour Cerati, pero no se pudo, pero vinimos igual. Fabián Clavel, otro fanático de Cerati, menciona lo que representa al fallecido músico para quienes lo siguieron y aún entonan sus letras. Hoy se cumplen 10 años de la desaparición física de Gustavo. Gustavo es... para mucha gente puede compartir la misma sensación. Es entre un amigo, un familiar, una persona muy íntima que está dentro nuestro. Es un honor haber sido contemporáneo a semejante alma. Además del cementerio, decenas de personas han peregrinado durante la jornada a otros sitios de la ciudad que recuerdan al cantante, incluidos varios murales. Así le rinden homenaje y una vez más aprovechan para darle sus gracias totales.